¡Suscríbete al canal! Exactamente, siete pisos más, plantea un problema estructural, pero yo creo que si lo hablamos con el alcalde, se resuelve con él, se puede uno entender sin mayor problema. Estás atrasado de noticias. ¿Por qué? Porque ya la idea ya estaba, el proyecto ya estaba, y Rapeo fue hablar con el alcalde y ya lo arregló. ¿Ya lo arregló? Nada más que hay que regalarle dos de esos niveles, hay que regalárselos al alcalde, hay que ponerle su nombre, creo que de una de sus hermanas. Ok, bueno, ya ahorita nos va a decir Rapea. Ah, ya ahorita, ahí está, ya debe traer todo el negocio planchado. Creo que lo agarraron, lo agarraron, ni modo, ya nos callaron. Bueno, está bien, que pase, que pase la fiscal, mándenle, no se muevan. Bienvenida. Bienvenida a verlo. Pásale, por favor, adelante. De veras, ya te iré. Ya es la segunda vez que vienes aquí, a este infierno, nos da mucho gusto que vengas aquí. Hace poquito, más de un año, estuviste con nosotros y ya han pasado cosas en este año, ¿no? Ah, han pasado cosas. Cuéntanos cómo va el tema del cártel inmobiliario. Bueno, ha ido avanzando. Como lo he dicho todo el tiempo, las investigaciones van abriéndose, van sacando líneas y esto. Y pues vamos avanzando. No lo tenemos cerrado. Continúan avanzando. Bueno, últimamente hemos obtenido algunas órdenes de aprehensión, algunos están amparados y esto. Y también hace relativamente poco, dos de las personas que están imputadas, que están en proceso, ya aceptaron su responsabilidad. Ya le devolvieron a la ciudad a manera de reparación del daño inmuebles. Eso quiere decir que están todavía más imputadas todavía. Bueno, perdón. Es que... No dijiste nada malo. Sí, sí, sí. Aceptaron responsabilidad. La ley no los permite, entonces le reparan el daño a la ciudad. Ahorita puedo decir... Eso es importante, ¿no? Puedo decir que más o menos los inmuebles que han devuelto están entre 80 y 90 millones de pesos, entre dos. Dos personas que fueron directores generales. En las últimas semanas lo hemos estado entregando. Entregamos un edificio sobre insurgentes que lo ha definido el jefe de gobierno, su destino para cosas anticorrupción. Ahí va a haber oficinas de nosotros, de la Contraloría, de Sedubi, para luchar contra la corrupción inmobiliaria de Benito Juárez. Entonces, entregamos también una casa por allá, por Cuicuilco, una zona de muy alta plusvalía en la que vivía la persona que está detenida, que fue alcalde, jefe delegacional en aquel momento. Que no le han dado un destino, pero que es una casa realmente grande que va a ayudar en muchas cosas. Y el día de ayer entregamos cinco departamentos en la calle de Petén, que también el jefe de gobierno definió que esos van a ser para familias damnificadas por los sismos del 17. Y nosotros continuamos con la investigación. Sabemos que eso está causando mucho malestar. ¿Quién sabe por qué? Pues sí, porque yo creo que pensaban que eran intocables. Y pues ya hemos demostrado que aquí no hay intocables desde ningún punto de vista. Y que se tiene que entender que la corrupción no es un derecho. Como ellos creían. Es un delito. Esa es la de ocho. Acabas de dar la nota. La corrupción es un delito. Me gustó. La corrupción no es un derecho. No es un derecho. No lo entienden. No es un derecho. Y máxime, máxime cuando pone el pueblo en nuestras manos de servidores públicos, recursos, nuestras facultades. Y hacer mal uso de eso para enriquecimiento personal, para cuestiones así. Porque además se ha actuado contra, estos personajes son militantes del PAN, pero también se ha actuado con personajes de otros partidos. Sí, digo, a mí que revisen la actuación de la fiscalía. Tenemos a gente que no es del PAN, que está acusada por trata, por ejemplo. Es una cuestión política. También por enriquecimiento y por mal uso de sus facultades de amarillos. Hay amarillos, rojos y azules. Y algunos guindas también. Entonces, no es un tema de persecución política. No hay perseguidos. Yo no persigo políticamente a nadie. Hay políticos perseguidos. Hay políticos perseguidos. Hay políticos que creen que podían hacerlo. Como cubriéndose de un manto de complicidades y esto. Pues no, aquí esto se acabó. Y bueno, pues esto no es un tema de tamizaje. No pasamos por ningún tipo de tamizaje nuestra actuación. Aunque eso nos cueste situaciones como las que estoy viviendo en este momento. Sí, claro. En el que está, pues, todo imbrincado el tema de la posibilidad de continuar tres años más al frente, cuatro años más al frente de la fiscalía junto con mi equipo. Entonces, pues, bueno, ya han dicho que no van a votar por mí. Que ya me lo esperaba, pues, faltaba más. No sé por qué. Pero es que es increíble porque, al final de cuentas, lo que nosotros estamos viendo como ciudadanos es que lo que se está castigando es precisamente que se persiga la corrupción. Lo que pareciera que está mal es que un fiscal persiga la corrupción. Y me llama la atención que hay toda una serie de actores políticos que dicen que no has tenido ni un solo logro en tu gestión, cuando el logro es precisamente la persecución y el castigo y el procesamiento del cártel inmobiliario. Pues sí. Entre otras cosas. Lo que esperábamos que dijeran, pues, no digo, niegan cualquier logro, cualquier avance que haya tenido la fiscalía y llegan a decir mentiras. Creo que también eso. A ver, cuéntanos de eso. Me parece muy grave porque yo creo que el proceso de ratificación en la Ciudad de México de la Constitución es de verdad un proceso inédito en el país. Es atípico. Hay mucha participación ciudadana. Son 11 ciudadanos los que evalúan y piden mucha opinión de la gente, etcétera. Y evalúan. Pero ahorita no está habiendo una evaluación del trabajo que se ha hecho. Cuando me dicen es que no tienen ningún avance, digo, tal vez me falte mucho. Pero efectivamente el que haya un combate frontal a la corrupción en el que no estamos en connivencia con ningún político ni ningún... Por cuestiones económicas, ni políticas ni económicas, ni de ningún tipo. Pero que también tenemos un gran avance en la ciudad en cuanto a la baja de los índices delictivos de delitos de alto impacto. No es solamente un tema solo de la fiscalía, pero claro que contribuye la fiscalía porque si funciona muy bien una Secretaría de Seguridad y detiene a la gente, pero no funciona la fiscalía para poder integrar las carpetas, para poder hacer la acusación sólida y demás para poder llevar a un juez, pues no funciona. Y en eso hemos avanzado, la eficiencia ministerial ha subido mucho, pese a que ha habido disminución en la incidencia, nosotros tenemos más órdenes de aprehensión obtenidas, más órdenes de aprehensión cumplimentada, más gente vinculada. Les pongo un ejemplo, en materia de feminicidios, ahorita, hoy en la mañana yo traigo validados ya, porque toda muerte violenta la hago bajo el protocolo de feminicidio y vamos viendo cuál es feminicidio, cuáles sí son por razones de género. Por eso hablo de cuántos tengo validados. Tengo validados 51 feminicidios en este año, pero tengo vinculados a 111 personas presuntamente feminicidas, porque hemos resuelto de otros años o hemos logrado por fin reclasificar lo que antes lo ponían como accidente o como suicidio y resulta que eran feminicidios. Entonces, reclasificar no es fácil, hay que hacer muchas diligencias y luego pedir una orden de aprehensión. Bueno, tengo 111 personas. Eso, pues, digo, a lo mejor me pueden decir, pues deberías de tener más. Bueno, sí, pero eso es lo que tenemos. Sí hay avances, ¿no? Sí, me da mucho gusto que el INEGI en sus encuestas hay una mejora en la percepción ciudadana, la gente que ve mejor, un poquito mejor al Ministerio Público y un poquito mejor al Policía de Investigación. Más alto es la buena percepción del Policía de Investigación. Y eso es mucho esfuerzo desde adentro para reorganizarnos, para cambiar nuestros métodos de investigación, etcétera. Sí hay avances, pero cuando digo, dicen mentiras, dicen cosas como esas. Ay, no sé, ahorita nos comentas esas mentiras porque son las que abundan y hay que atacar, pero vamos a ir a un corte comercial, no sé si nos espera la chamuca, Cintia Bolio, y regresamos. La chamuca, sí, vamos. Ahorita regresamos. Querido electorado, feliz Navidad, feliz Navidad, bueno, ya mero, pero antes de que este país le entre con insólita pasión al ponche y los romeritos, recordaremos que este 10 de diciembre, como desde hace 75 años, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Día de los qué? ¿Y esos qué son? ¿O con qué se comen? Ah, pues sucede que después de la Segunda Guerra Mundial, resultó un imperativo ético lanzar la famosa declaración de estos llamados derechos para humanos. Muy bonito todo, por lo menos en el papel. La UNICEF dice, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Sin embargo, y acá sale el peine, para el patriarcado las mujeres y niñas somos menos que humanas, somos la otredad, es decir, lo que no es hombre y por tanto subhumanas, apéndices, costillas y etc. Pensamiento bien arraigado, pero no reflexionado colectivamente. Apuntalado por las religiones y sus mitos como el de Eva, la gran pecadora y convertido en leyes patriarcales y costumbres familiares y sociales que todavía en este siglo XXI insisten en violentar a las mujeres al tratarlas como propiedad, incubadoras o servidumbre. De ahí que la lucha para que se nos reconozca plenamente humanas, libres y autónomas, parte precisamente de la discusión y reflexión social sobre nuestros derechos de las mujeres, que cada año se profundiza desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Esta reflexión anual conocida como los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas se enfoca en informar y dar herramienta a las víctimas de las múltiples violencias machistas, pero sobre todo se empeña en la prevención de estos delitos. Si tú, como yo, sí amas a las mujeres en México, este país que no ama a sus mujeres, sin importar tu sexo, clase social, etnia, signo zodiacal y demás, puedes ser agente en la prevención, siendo esto un gran regalo navideño. Además de compartir un ponchecito, desde luego. Chaito. Tú nos estás hablando, bueno, seguimos aquí en el averno, ni más ni menos que con la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y le quiero hacer una serie de preguntas, Ernestina. Oye, estamos hablando de la baja de los delitos en Ciudad de México. ¿Tienes algunos datos sobre esto? Sí, los delitos de alto impacto desde que llegamos en 2018 han bajado más del 50%. Los delitos de alto impacto. El homicidio ha bajado el 52%. El secuestro lo hemos bajado en más del 70%. Prácticamente no tenemos secuestros. En feminicidio, lo que llevamos de este año se ha disminuido el 34%. Y hemos subido la eficiencia ministerial. Tenemos disminución en robos, por ejemplo, que es tan, eso, pareciera que no, no habla de alto impacto y piensa siempre en secuestros, homicidios. Pero el robo, eso le afecta mucho a la ciudadanía. Afecta ahí la vida cotidiana. Bueno, en eso tenemos una disminución muy importante. No tengo el dato exacto, pero no menos del 40% hemos disminuido. Y en transeúntes se ha disminuido mucho más. No por la presencia de nuestros policías, pero también porque se saben mirados en 70 mil cámaras. O sea, empezamos con 14 mil cámaras esta administración, hoy tenemos 70 mil. Entonces, bueno, ahí hay un avance muy importante que incluso alguien me ha dicho que es motivo, debería ser motivo de estudio. Porque en cuatro años esa disminución, que no sé si en algún momento vean las gráficas que son así. Sí, miren, de verdad, porque desafortunadamente cuando llegamos el índice era altísimo. Si esa tendencia hubiera seguido, no sé qué hubiera pasado en nuestra ciudad. Que siempre como que queda uno, o sea, no son los números que uno quisiera, ¿no? Claro. Pero sí hay una disminución notable. ¿Cómo ha sido el trabajo con la Secretaría de Seguridad? Y ahora que hubo el cambio, ¿no? De secretario. Sí, no, muy bien. ¿Cómo fue con el anterior secretario? No, muy bien, muy bien. Creo que ese es uno de los puntos virtuosos de esta estrategia. Que se los ha dicho muchas veces, se los dijo la doctora, ¿no? Que era atención a las causas, más y mejor policía. La utilización de la inteligencia policial como manera de trabajar y la coordinación. Y la coordinación ha sido clave, no solamente entre las distintas instituciones de la Ciudad de México, entre la Fiscalía y la Procuraduría y la Secretaría. Bueno, yo he estado en gobiernos y es la primera vez que veo que no nos peleamos, ¿no? Porque se peleaban todos los días. Cuando estuve en el gabinete del doctor presidente, era una confrontación. Bueno, acá no. Y eso ayudó mucho porque no hubo esta actitud de, pues, entonces te pongo el pie porque te... ¿Cómo vamos juntos? ¿Cómo utilizamos, además, eso que fue muy importante, la inteligencia policial, ¿no? Que fue un cambio muy importante en la manera de investigar, ¿no? Porque ya no vas a ver qué hay, a ver cómo le pegas al avispero y a ver qué sale. No, ya vas con tiros de precisión. Por eso la técnica de cateo nos ha ayudado muchísimo. Porque hemos retirado generadores de violencia de altos vuelos, ¿no? Y eso es lo que ha permitido también la disminución de la violencia. Como siempre, hay las grandes organizaciones delincuenciales, ¿no? Que las vas debilitando, pero que también tienes a nivel local casi por zonas, ¿no? Y entonces tienes en un lugar a los tanzanios, en otro lugar a los de la ronda 88, en otro lugar a los de los... Se ponen unos nombres, ¿no? Los rudos, ¿no? Claro. Pero como vas desmantelando. Y es gracias a una nueva manera de investigar, un nuevo método de investigación basado en cosas más científicas. Por eso agarrarse rápido, rápido. ¿Rápidamente? Sí, sí, sí. Soy jefe de la pandilla de los chomucos, de los abuelitos. De los abuelitos. Oye, fíjate, tú dijiste hace ratito una cosa que parece chiste, pero que tiene mucho de fondo. Cuando dices la corrupción no es un derecho. Estás hablando básicamente de una forma de hacer gobierno. Una forma de entender al Estado, de entender al Estado como un botín, ¿no? Y obviamente quien sigue pensando que la corrupción es un derecho, piensa que estas cifras que nos estás dando no garantizan que hayas hecho ningún trabajo. Claro. Es decir, es increíble porque es realmente la historia del mundo al revés, ¿no? El mundo al revés, yo decía, la evaluación del trabajo que hemos realizado resulta que puede ser buena, pero por hacer bien tu trabajo, entonces ahora tienes la posibilidad de ser castigado, digamos, ¿no? Sí, cuando decían esas mentiras, por ejemplo, algo que maneja mucho es que no atendemos a las víctimas, que nosotros no las escuchamos. Uno de los elementos así torales de nuestra actuación es la víctima al centro. Y le hemos dado contenido porque hemos buscado primero que sea mucho más rápida la atención, que sea mucho mejor la atención. Que tenemos que hacer muchas cosas para que eso suceda, no es de échenle ganitas, ¿no? Hay que preparar a la gente, hay que respaldarlas, hay que hacer lineamientos, modelos, etc. Pero además abrir todas las posibilidades para que la gente se comunique directamente conmigo y con mis compañeros coordinadores. Por eso salimos a las plazas públicas y escuchamos a la gente. Quien llegue tiene un lugar para escucharlo. Por eso yo me reúno periódicamente con las colectivas, colectivas de víctimas a escuchar caso por caso. Me llevo en cada reunión entre cinco y seis horas, ¿no? Porque vemos caso por caso y están mis compañeros fiscales, peritos, PDIs, ahí informándole a la gente y yo voy dando seguimiento. Entonces yo tenía muchísimas víctimas. Hay un grupo que son quienes han estado manejando, pues llevados por estas, pues por este grupo, que son una, pues un grupito. Que la gente se anime ahí. ¿Podría yo decir que es un cártel? Yo, tú, 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 tú. Bueno, yo podría decir que es lo que quieras. Organizar una campaña muy bien hecha y yo conozco a cada una de las víctimas que han estado en eso. No es un grupo grande, son víctimas, efectivamente. Conozco perfectamente, les he dicho, la puerta está abierta. Tengo la historia de cada una de las víctimas y por qué razón están en ese momento. Yo no voy a re-victimizar ni me voy a ventar contra ninguna víctima. Están abiertas las puertas, ellos lo saben, saben que les he recibido algunas veces y no ha sido posible llegar a un acuerdo así. Por diferentes razones. Pero la gran mayoría son atendidos por nosotros y están abiertas, se los he dicho siempre, a ellos mismos está abierta la puerta de ellos. Y en otros casos, bueno, pues si ya hasta jueces de amparo dijeron que lo que hice estuvo bien hecho, bueno, ya no puedo hacer nada porque tampoco en aras de nada voy a inventar delitos o responsables. Claro, decía hace un momento que la gente, el ciudadano común, no le dé miedo denunciar, porque sí había una imagen muy negativa de la Procuración de Justicia, de lo que era la Procuraduría. No, pues daba miedo. Sí, claro. ¿Sí ha habido un cambio en la percepción de la gente? Yo he tratado incluso de que las instalaciones eran unas instalaciones más amables. Porque llegar a lugares oscuros, sin ventilación, sucios, etc., cuando probablemente llegas en el peor momento de tu vida, te oprime más el corazón, la propia entrada. Yo digo eso, pues no. Entonces hemos buscado, llevo 60 inmuebles remodelados, con una nueva manera de, incluso la distribución es de acuerdo a la manera que queremos atender a la gente. Lugares privados para que la gente pueda, lugar donde puedan dejar a sus niños en los que están con esto, o sea, ellas lúdicas, en fin. Eso y la obsesión que yo tengo de que se atienda bien a la gente. En una, la primerísima atención, porque es cuando no la perdemos, es cuando se siente confianza. Cuando dice, ya llegué al lugar donde me van a escuchar, donde me van a atender, me van a acompañar, y que sepan que vamos a hacer todo por darle justicia. Lo que nos estás diciendo es que se está viendo la procuración de justicia no como un negocio, sino como una actitud humanista. Es que todos nosotros, los que trabajamos en esto, tenemos que saber que cuando están aquí son personas, no son números de carpetas, son personas. Ni negocios potenciales. No, pero tenemos que, tenemos que, eso se tiene que seguir trabajando, ganar, seguir ganando la confianza, para que nos vengan a platicar las historias. Si más historias tenemos, más información tenemos, más posibilidades tenemos de acabar con la impunidad. Pues sí. Seguimos aquí en Chamuco TV, ahora por YouTube, y estamos con Ernestina Godoy. Ernestina, hace unos días, el jueves pasado, se votó para tu continuación, pero todavía hay procesos que hay que seguir, ¿no?, para que continúes tú al frente de la fiscalía. Es una carrera de obstáculos. ¿A qué obstáculos te estás enfrentando y qué perspectivas? El día de ayer la Comisión de Administración y Procuraduría de Justicia ya votó el dictamen. Vengo de un proceso, un consejo que dijo que sí, un consejo judicial ciudadano que dijo que sí, después de una larga evaluación. Ya vengo que el jefe de gobierno también hizo una argumentación de por qué sí. Vengo de una participación de más de 50 mil personas que dijeron que sí. El día de ayer la Comisión de Administración y Procuraduría votó que sí, y el día miércoles se va a votar en el miércoles. Es la última y decisiva discusión. Yo esperaría que las diputadas y los diputados de la Ciudad de México, más allá de las declaraciones que han hecho sus propios partidos y esto, pues tengan la altura de realmente tomar decisiones en lo personal, de manera responsable. Y escuchen a la ciudadanía y evalúen lo más objetivamente posible lo que ha pasado en la fiscalía. No estamos en el lugar que quisiéramos, pero estamos en miras A, en el camino. Y que ya vimos que sí es posible llegar a una institución, llegar a ser una institución distinta, que realmente sirva a la gente, que realmente sirva para procurar justicia. Somos la única institución que puede hacer eso. Ninguna otra, la fiscalía es la que puede ejercitar o no una acción penal. Yo te voy a hacer una pregunta muy personal, si me permites. ¿Qué se siente que estás haciendo lo posible por limpiar las cosas, por hacer bien las cosas y que te hagan guerra sucia? Bueno, es... Hasta internacional. Sí, pues sí. Muy armado. Por eso digo, fue una campaña, o es una campaña muy bien elaborada. Con muchos recursos. De todos los días, de todos los días. Pero, mira, cuando uno tiene la conciencia tranquila de que estás haciendo tu trabajo y estás poniendo el mejor esfuerzo y has logrado tener un equipo que comparte contigo ética, valores, metas. Y que estamos como echados para adelante, pero por la certeza de que sí sirve nuestro trabajo. Esto es algo que también ha ayudado mucho a todos mis compañeros y compañeras. De que se ven mejor ellos, de que se sienten mejor. Entonces, estamos en eso y saber que sí se puede hacer, que no es de la noche a la mañana, evidentemente. Que además nos agarró una pandemia, tuvimos que hacer todo para proteger a la gente que venía con nosotros y a nuestros compañeros. No lo digas tú, lo digo yo, y además los agarró un cártel. Pero no lo digas tú. Sí, pero entonces la verdad es que ante eso, pues no me llegan a mí esos insultos. Es como si yo me enojara porque alguien me dijera, pásele güerita a comprar, pues digo, yo no soy güerita. Entonces, eres corrupta y eso, no se refieren a mí. No atiendes a las víctimas, no se refieren a mí. Espías. O sea, no soy rubia, entonces no me llega nada de eso, sinceramente. ¿Y cómo ha sido la relación con la Fiscalía General de la República? Con mucho respeto, debo decirlo. Con el doctor Hertz, las cosas que hemos hecho nosotros juntas. Ha sido con mucho respeto, de manera muy atingente con la Fiscalía de la Ciudad de México. Ha sido buena la relación. Tuvimos algunos problemas para reunirnos todos por el tema de la pandemia. Y una vez yo hablé con el doctor para decir, reúnenos, doctor. Y me dijo, justo en la mañana acabo de emitir una convocatoria. Entonces, yo siempre lo veo con mucho gusto. Y a la Fiscalía de la Ciudad nos ha ayudado. Creo que se puede mejorar mucho más la relación con la Fiscalía General. Pero bien, pues cada quien en el ámbito de su competencia. No ha habido obstaculización de casos, que obstaculicen casos. No, no, no. No, 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 no. Y me han preguntado, digo, no me lo preguntaron ustedes, pues yo lo digo. Es el tema del familiar del doctor. Digo, jamás el fiscal me habló para dar algo. Jamás. Entonces, creo que la relación entre el fiscal general y yo ni lo permitiría. Ni él lo haría porque sabe que yo no lo permitiría. Entonces, ha sido una relación sana. Oye, Ernestina, haciendo todo lo que se está haciendo de bien, con la inteligencia, la coordinación y todo esto, ¿qué más te gustaría hacer o qué más ves en el futuro que se puede hacer? No, me gustaría terminar con todo el tema de las instalaciones adecuadas para las víctimas. Sobre todo para la atención a las víctimas. Me gustaría seguir fortaleciendo toda la parte de policías de investigación. Que ahí hemos avanzado mucho, pero todavía falta el miércoles voy a inaugurar la unidad de inteligencia aérea, porque por fin pude comprar unos drones maravillosos que tengo. Seguir equipando. Creo que hay mucho que hacer todavía con la figura del Ministerio Público. Un poco como lo hemos ido avanzando con el policía de investigación, con el Ministerio Público, porque es la primera cara que la gente llega. Entonces, ahí tenemos que hacer mucho, seguir ayudando para que se fortalezcan en su preparación, tratar de que todo se certifique, consolidar todo el tema del modelo de investigación que tenemos para que se siga habiendo especialización, porque no es lo mismo investigar un robo de vehículo que un feminicidio. Entonces, tiene sus diferencias y los operadores, PDIs, peritos, y eso tienen que hacer. Entonces, hay mucho por avanzar. Lo que me estás diciendo, tú has planteado que la lucha por bajar la criminalidad en la Ciudad de México ha costado mucho trabajo y que parte de ese trabajo implica una continuidad. Implica un esfuerzo prolongado. ¿No se corta este esfuerzo cuando...? Sí, seguramente, pues, digo, nosotros estamos listos como para dar continuidad a lo que hemos venido haciendo, que, insisto, nos ha dado la certeza de que sí se puede hacer una institución distinta. No es un tema de... es un sueño, una utopía, ¿no? Acá hablan de utopías. No, ya vimos que sí se puede, ¿no? Pero que necesitamos protocolos, tiempos, ver cómo funciona, ajustar, estar supervisando. Necesitamos recursos también. Que ninguna ciudad, ningún país de pronto puede darle no sé cuántos recursos a una institución así. Tienen que ser paulatinos. Bueno, ahora esto que les digo, por fin pude comprar unos drones, ¿no? Claro que me hubiera gustado comprarlos hace tres años, ¿no? Bueno, ya los tengo. Porque antes compré, pude uniformar a mis compañeros de una manera muy digna, que todo mundo tuviera su arma, sus aditamentos, sus esposas, ¿no? Sus candados de mano. Bueno, hay cosas elementales, ¿no? Pero todo es tiempo. Y que también todo debe tener un límite, porque tampoco alguien puede estar 15 años. En caso de que sea ratificado son cuatro años más, ¿verdad? Cuatro años. Y yo creo que sería... ¿Sería un buen tiempo? Sería un buen tiempo para dejar más consolidados o cosas que no nos dio tiempo de probar. Por ejemplo, yo quiero tener carpeta con papel cero. Llevo tres años con los informáticos y armando por la dimensión de la información que maneja una institución. Por un lado, es una gran cantidad de información, pero tiene que manejarse con una gran seguridad. Claro. Las medidas de seguridad. Pero a la vez que te facilite a ti, que eres la víctima, consultar. A ti, que eres el abogado, consultar. Entonces, todo eso lo he ido trabajando, no lo he logrado, pero voy en un grado de avance importante. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas de las que siquiera quisiéramos seguir platicando contigo, porque sí. Pero ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir. Y es una lástima, en la injusticia si existe. Con el tiempo, el tiempo no perdona. Pues yo espero que seas ratificada en la fiscalía. Y estoy optimista al respecto. Pues yo también. Yo creo que a fin de cuentas sí debe haber diputadas y diputados que más allá de cuestiones partidistas, que todos políticos... De politiquerías. Sí, que en el momento realmente valoren, evalúen. Y vamos a ver, pues... Y si no, ellos también serán juzgados. Así es. Perdón. Eso sí. Y si sí, pues ojalá que nos vuelvas a visitar más adelante. Y si no, también. Y si no, mira, yo soy abogada y yo tengo un letrerito que tengo aquí guardado que dice se embargan radios y se hacen divorcios. Y con eso yo me mantengo. Así que yo no... Luego nos pasas tu tarjeta. No me aferro en los puestos por eso, a los cargos. Pues sí. No, pues padre. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Eres bienvenida aquí siempre. Muchas gracias. Espero que su buena vibra me alcance. Vas a ver que sí. Te tiene que alcanzar. Vas a ver que sí. Señoras y señores, otro programa que va a compartir, coleccionar y comentar. Así que ya lo sabe, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Bye. Que haya justicia en este país. Bye. videte. etcétera. Gracias.